En este caso me dicen en la figura, como tú lo ves acá, me dicen que AB es igual a quien a BE, BC es igual a quien a BF, ¿no? Y me están pidiendo hallar el valor de X. Si tú te fijas en este triángulo, con este triángulo de acá vienen a ser congruentes, por el caso lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado. Al frente de estas dos rayitas, ¿a quién encontramos? Al alfa, ¿no? Ya. Al frente de estas dos rayitas encontramos al alfa, ¿no? Recuerda que en este caso le puedes poner un angulito, ¿no? Una incógnita ahí. Ya, pues, al frente, al frente de la rayita le voy a poner teta. Y al frente de la rayita tiene que valer teta, ¿no? Porque ya vimos que son congruentes, ¿no? O sea, son iguales. Ya. Después, ¿qué vas a notar? Que si tú ves en ambos triángulos rectángulos, ves de que la suma de alfa más teta, ¿cuánto vale? Vale 90, ¿sí o no? ¿Verdad? Por acá le voy a poner m. Y dice, ¿no? En este cuadrilátero se cumple la red del pescadito, ¿no? La suma de los dos ángulos internos, que esos son internos, es igual a la suma de los ángulos externos, ¿no? Pero los externos, ¿cuántos suman? 90, ¿no? Que va a ser igual a qué cosa? A la suma de los dos internos. Que, por ende, te vas a dar cuenta de que cuánto me sale, me sale 30, ¿sí o no? Ya. Si m vale 30 y analizo estos tres ángulos restantes, me sale el ángulo de una vuelta, ¿no? 90 más 90, 180. Más 30, 210. Entonces, ¿el X cuánto vale? 150, ¿no? Que sería la respuesta del problema número 4. ¡Gracias! Gracias.